vaya maría me voy vas a hacer la masa y hacer las tortillas porque yo no sé hasta dónde voy a ir porque la vez pasada y este aquí arriba donde llega el callejón pero igual más me la gran caminada y como no vendí nada entonces de por puro gusto te voy a decir que pues sí que perdí el día entonces ahorita me voy a ir aquí por la parte de abajo tal vez si abrió la niña ley te voy a pasar comprando unos huevos aunque sea para que almacen pero no te va a olvidar y tenés cuidado que son nomás vengas del molino hacia la masa te pones de las tortillas no importa que se la den porque si no te puedo dar y si vienen a buscarme porque una mucha chica de venirles y que ya me fui yo esperé aquí a que viniera pero por lo pero hecha las tortillas y poniendo les iba como para que te queden bonitas porque ya está grande cita y cuidar bien la casa pues nos vemos más rato buenos días aquí le trae ropa muchacha se la puedo mostrar sin ningún compromiso va mire le traigo es sólo que esta ropa no es nueva sino que es de segunda ajá pero así la ando va y mire le traigo faldas como es de segunda igual la ando cómoda porque usted sabe que a veces la ropa que trae etiqueta ya viene un poquito va mire esta este se lo podría poner así porque como esta camisita de mallita usted le quedaría bien bonita muchacha también esa falda mire la podría combinar así y se pudiera poner si le gusta verdad le se pudiera poner esta sería está por bajo porque esta es como una tipo así como top o pecheritas como le dicen pero pero igual aquí ando más traigo de estas rayaditas mire que le puede poner con un pantaloncito blanco trae las perlitas miren qué bonitas si a usted le quedaría bonita es que como su cuerpecito bien es bien hechito todo le mire también le traigo vestiditos pero esto sí como le digo verdad todo es a mí lo vestido me gusta solo que este para usted que si quizás está un poquito amplio muchacha pero se lo puede tallar también si quiere por el problema pero si quizás no me queda va mire le voy a enseñar lo que yo creo que le pudiera quedar a usted va mire esta esta es tira así sin haber calor con esta fíjese que bueno no sabría decirle porque yo no tengo de estas pero como esta mire como es transparente el aire le puede entrar ve si pero este me gusta más pero agárrala con esta mire a dos se la voy a dar a tres dólares las dos piezas para la faldita también va entonces el baile la falda le dije aquí tres verdad se la voy a dar en unos 50 si me lleva a los tres anímese muchacha si me lleva otra cosa le puedo hacer más así como está mirando 250 pero si usted me compra por ejemplo me compra estas tres yo lo poderé esto está en dos dólares pero sólo es esto porque sólo tengo un dinero ahí agárrala y no se preocupe si usted quiere me lo puede ir pagando también así cuando me encuentre me da tal vez una cubra no importa mire este vestido que bonito esto lo voy a pagar mire así como ustedes que mire como brilla y así de mire es que usted esto mire ese cabalito le va a quedar mítaselo sequeando más mire muchacha usted sin pena es que ahorita viera que chula de ropa la que entrara mire llevo este también ve este ya es un como un grisito eso se lo puede poner así como con tenis de esos quien salió hacia la moda dejo que miren en el facebook vaya si usted quiere se puede medir sequeando mire para que usted escoja mire esta faldita así como usted le gusta lo corte le gusta vaya imagínese tal vez de aquí si lo mire un poquito amplio pero si quiere mire hace lo que le gusta y me lo puede ir pagando aquí es sólo ropa grande llevo ya pero anímese muchacha mire hace algo más esto y me voy a medir este vestido de comer vaya está bueno mira se lo va a dar el dinero de este ajá vaya está bien entonces bueno díaz tiene ya se va a ir usted de aquí no no por qué es que fíjese que yo ando vendiendo ropa y a usted no lo había visto por aquí quizás no sale no se lo puedo mostrar fíjese que vendo vendo ropa pero es más que todo una es para señora pero también juvenil mire esta falda que bonito solo que esta ropa anda vendiendo ropa vieja o que porque esta ropa no es tan nueva o así no es que no tiene etiqueta porque como es de segunda mucho menos así mire en primer lugar yo compro ropa en boutique y para cómo se le ocurre que yo voy a comprar ropa usada bueno a lo mejor es porque no me conoce y estaba mal de su cabecita pero mire estos vestidos son como de esos que venden ahí donde se compra mire los estilos son como bien elegante pueden ser de esos con la diferencia que los otros están nuevos y no los ha usado nadie pero esto yo soy la primera que los uso no voy a poner eso que no sé cuántas personas lo ha usado no sé que esta ropa a veces sólo la compra y hay gente que ya no no se la pone sólo la manda para que no la revende me imagino que usted está acostumbrado a usar de esa ropa por lo que se ve si yo con mi hermana casi que sólo de pues si se nota entonces no pierda su tiempo no creo que hay gente que compre ropa así bueno pues adiós Claudia mira ay que bueno que te veo fíjate que voy a traer ropa nueva no sé si la quieres es nueva pero de la misma que siempre vendo de segunda si quieres te la enseño ay vos sabes que no es esa ropa así no pero fíjate que va ropa bien bonita mira esa aprovechá que mira yo esta es la que me ando enseñando pero como que no les mira esta te queda vos es que a mí esta dando en tres pero por ser vos no la puedo por qué y mira y vos por qué no mejor traes ropa nueva pero nueva nueva no de esa con etiqueta me decís vos porque no me alcanza para comprar de esa no te alcanza y si todas las veces que a través de esa ropa la mayoría de gente te compra como no te va a quedar no por eso pero acuérdate que una ropa ya con etiqueta y de paquete y nueva ya vale como el triple si pero es que bueno este tipo de ropa más que todo te la va a comprar la gente que osea no alcanza para ropa ya más fina pero acuérdate que aquí bueno la mayoría de chavas osea no te van a comprar ese tipo de ropa no yo te la enseñaba porque viene ropa bastante bonita y son ropa de marca pero viene bueno a mí ese tipo de ropa así así aunque sea bonito y todo no me gusta comprar por lo mismo no osea bueno no te preocupes ni problema ah pues entonces nos vemos otro día osea bien lo importante es que todo te quedó bien pero lo que te quería decir con respecto a esto a que hoy te voy a estar llevando para la tienda y todo tenés que memorizarte los precios tenés que memorizarte los clientes y a ir aprendiendo vos a a como decir a las personas mire esto le queda bien esto le queda bonito si mentirles igual va pero a los que son verdaderos clientes si quiero que les de un no tanto pero si que les de algún descuento porque de igual manera ellos siempre están pendientes de cuando yo publico la ropa que tengo donde va a la tienda y así y con respecto a la ropa de niños pues eso varía un poco porque como están por secciones entonces pues ahí la sección la sección de niños pues prácticamente está dividida por por años entonces ahí se ven los precios también buenas hola pasé adelante no sabía que aquí viví ah de verdad y que se le ofrecía pase siéntese no es que quería me dijeron que usted me podía dar trabajo ah en la tienda de ropa sí sí fíjese que ahorita estoy necesitando una persona que me ayuda a organizar las tallas los bueno porque organizamos todo por talla como bueno lo estaba diciendo ahí a la ropa del niño lo vamos organizando por edades a veces también porque algunas prendas vienen más grandes otras vienen más pequeñas entonces para que los clientes no se pierdan y sea más fácil para ellos si yo como la otra vez le dije que era un poco no aquí o sea ajá sí pues y yo no me imaginé que para mí iba a ser tan difícil conseguir un trabajo aquí y también me acuerdo perfectamente de todo lo que le dije o sea que la hice sentir mal pero ya ves la vida da mucha fuerza sí tienes razón pero de igual manera dios me ayudó desde el principio que yo comencé con mi pequeño negocio y pues mire poco a poco nos hemos levantado ya que somos solo yo y ella en nuestra familia pues me tocó a mí empezar a ver de qué manera me rebuscaba y pues aquí estoy siempre no lo voy a decir que todo ha sido bonito porque recibí muchas muchas cosas que muchas palabras o algo como las que yo le dije sí por no decírselo así tan directo pero de igual manera yo pues estoy feliz y orgullosa de lo que he logrado y aunque ha sido con mucho esfuerzo pero usted no se preocupe por eso porque ya el pasado quedó en el pasado y estamos para ayudarnos con sí si usted gusta bueno ahora voy a llevármela a ella para mostrarle todo lo de porque ya quiero que empiece a ver todo lo del negocio así si gusta me espera un momentito y se va con nosotros aprovechamos yo pensé que no me debía entrar no no como crees siente gracias y discúlpame por todo no no se preocupe solo me espera un ratito si quiere algo de tomar ahí pídale a ella yo se lo voy a sacar unas cosas y nos vamos acomódese gracias mucho menos así mire en primer lugar yo compro ropa en 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 en